Con el objetivo de atacar la problemática del sexting, el presidente de la Asociación Red Positiva en Cancún, Roberto Guzmán, buscará que los diputados locales aprueben una iniciativa de ley en la cual se regule la información a imágenes de menores de edad en las redes sociales. Sobre este tema, el activista explicó que la propuesta surgió debido a que actualmente dicha moda en internet ha vuelto totalmente vulnerables a los menores de edad, pues en las redes sociales suben imágenes provocativas y más grave aún sus datos personales, que podría ser utilizado por tratante de personas. Regular el sexting es que en las redes sociales no pueda de alguna manera subirse estas fotografías, hay que hablar de toda la legislación de lo que implica esta propuesta, porque subir las fotografías de los chicos, los teléfonos de los chicos, están poniendo la vulnerabilidad, entonces es algo que tenemos que regular a través de los padres de familia o de algunos de los dueños de estos locales. De igual manera, señaló que dicha iniciativa de ley, la cual ya fue presentada al Congreso, comprende también que los responsables de los establecimientos donde se ofrece internet no permitan a menores de edad subir este tipo de fotografías o información personal, o de lo contrario podrán ser sancionados. Finalmente, mencionó que la problemática es tan grave que recientemente realizaron un mapeo en redes sociales y detectaron alrededor de 38 páginas de internet con fotografías de menores de edad que ofrecen servicios de tipo sexual. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!